Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Aquí estamos, encantados de la vida, con Michael Jackson, preparados para ofreceros una entrega más de este programa tan singular, uno de los mejores programas de cocina de la radiodifusión mundial. ¿A que sí, Michael? Yes, in the night. Empezamos en un segundo, ¿eh? Qué grande era, Michael, ¿eh? Uno, 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 dos, tres, cuatro. Robin Food. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracona Mano Armada. Estas cosas solamente pueden pasar en este programa. Que tengamos unas lámparas inspiradas en Santa María del Fior y esa maravillosa cúpula de Brunelleschi. Sabéis que en Florencia existe una de las iglesias más alucinantes del mundo y esa cúpula que cuando fueron a descubrirla, todo Florencia pensaba que se iba a venir abajo. Esas lámparas pueden convivir tranquilamente con Michael Jackson porque hoy os vamos a ofrecer un programa muy Jackson y sobre todo un programa muy renacentista porque vamos a hacer nada más y nada menos que una hechascabra guisada. Imaginaros, ¿eh? La hechascabra, ese pescado maravilloso lleno de espinas, con una cabeza gigante, con un color encarnado y con un sabor absolutamente magistral. Lo que vamos a hacer es meterla en una cazuela y estofarla con unas patatas de absoluto infarto, os lo aseguro. Y en la segunda parte, lo que vamos a hacer es aliñar ostras. Cuando uno va a una gran ciudad del mundo, cuando uno va a Nueva York, va a Londres, va a París, va a Roma, me da igual, por lo menos a mí me pasa que cuando entro en un establecimiento y de repente veo una vitrina con mucho hielo lleno de ostras, me pongo como loco, me siento y sé que cualquier cosa que coma, si la adelanto y al final me entrego a ella, habiéndome comido unas cuantas docenas de ostras, muchísimo mejor. En este caso, os voy a ofrecer tres aliños distintos, uno como medio japo, luego otro como las comen en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, como con picante y todas estas cosas, y luego uno muy a la francesa, el típico aliño de chalotas, con vino tinto, con vinagre, maravilloso. Con ese punto de estragón, lo que vamos a hacer es disfrutar como auténticos caimanes en este programa que se llama Robin Food, atracona mano armada. ¿Se puede hacer algo mejor que cocinar ahora? Nada, nada del mundo. Ahora mismo, todas las teles están llenas de gritos, de malas noticias, de rollos. En este programa os ofrecemos un oasis de buena cocina y sobre todo un oasis de sofrito y de paz. Nada más. ¿Qué os parece, tíos? Todos quietos, ¿eh? Mando a distancia lejos, ¿eh? No os mováis. Robin Food. Bueno, pues aquí estamos, delante de un pescado al que yo le tengo respeto reverencial. Muchas veces os dirán, porque es lo que nos enseñan en el colegio, bueno, pues que el universo se creó después del Big Bang, de esa gran explosión. Y es mentira, el universo se creó en el fondo de una cazula, en un sofrito. A partir de un sofrito se creó el color, se creó la vida. Y así de claro. Esto os lo dice Robin Food, que de biología estas cosas sabe un montón. Vamos a hacer una hechascabra guisada, uno de los grandes pescados de nuestra cocina. Lo estáis viendo ahí encima de la mesa. O sea, es verdad que la hechascabra, bueno, pues es un bicho que nos gusta mucho, no solamente a los vascos, sino también a los catalanes, a los franceses, a muchísima gente, porque se puede encontrar desde en los clásicos suquets hasta en las bullavesas, en los aigobulidos provenzales, en muchísimos platos. Y es verdad que es un pescado que se puede hacer de mil formas. El clásico es el del arranchale de toda la vida, agua hervida, verdura. Y es verdad que la hechascabra recién cocida, bueno, pues es una auténtica delicia. Tiene mucha gelatina, tiene mucho sabor. Y luego, sobre todo, en su cabeza, alberga unos huesecillos deliciosos que se pueden rechupetear. Lógicamente, también a la parrilla está deliciosa. Está buena incluso frita, está buena escabechada. Y en este caso, la vamos a transformar en una especie como de guiso tradicional. Un guiso tradicional que, bueno, pues al final bebe un poco de esa cocina mediterránea. También bebe de ese respeto reverencial que tenemos los vascos a los pescados, que los cocinamos con muy pocos elementos, que no le metemos ni especias ni hierbas a las calderas. Y en este caso, vamos a hacer, bueno, pues un sofrito en el fondo de una cazuela. Como os he dicho antes, el origen de la vida está en el sofrito, en el fondo de las cazuelas. Aceite de oliva, bueno, pues bien caliente. Y vamos a hacer un sofrito con aceite, perdón, con cebollita bien picada. Muchas veces os lo suelo decir, ¿eh? Esas salsas verdes, esas merruzas en salsa, esas cazuelas de patatas en salsa verde, todas estas historias, bueno, pues en todas las casas, y sobre todo en los grandes restaurantes toda la vida, en los grandes manuales de cocina, a los que tenemos que mirar, y yo por lo menos miro con mucho interés, bueno, pues se han fraguado, rehogando antes siempre cebolleta, ajo, pimientos, y ese tipo de historias. Y aquí vamos a seguir, bueno, pues respetando un poco esa herencia de los viejos cocineros. Por eso nos gustan los sofritos, por eso nos gustan los libros polvorientos, esos libros llenos de mugre, esos recetarios que han pasado por cocinas, que han manchado sus hojas y todas estas historias, y nos alimentamos con esa vieja cocina, que es la que nos proyecta hacia el futuro, sin ninguna duda, además. Pimiento verde bien picado, que es un producto que también sabéis que a mí me gusta mucho añadir a las salsas de tomate, a los marmitacos, cuando hacemos sopa de pescado. A mí el pimiento verde me parece que a los pescados les da, bueno, pues sobre todo mucho sabor a primavera y mucho sabor a verano, y eso es muy bueno. Además, ajo picado, si veis que el sofrito va quedando seco, porque las verduras son muy egoístas, y en cuanto caen al fondo de la cazuela, bueno, pues cada una se va cogiendo la parte de aceite que necesita. Es importante, sabiendo que hoy no es día de dieta, y que tampoco tenemos que catimar en aceite de oliva, si veis que el fondo queda un poco seco, que no es el caso, bueno, pues que añadáis sin ningún miedo aceite de oliva. Vamos fraguando de esta manera, bueno, pues un sofrito superior, además de estas tres verduras, bueno, alguno ya está ahí viendo, ya está tardando en echar picante, bueno, yo creo que a una chascabra le hace falta un poco de picante. Siempre suelo decir que tengo la sensación de que en alguna chalupa, bueno, pues manejada por vascos, yo creo que en alguna ocasión se llevó de colar a un mexicano, a uno que andaría por ahí dando vueltas, se montó en una chalupa de vascos, porque es verdad que todos los guisos tradicionales de pescado en esta tierra, bueno, pues al final cuentan entre sus ingredientes siempre con ese punto picante, que suele tener, por ejemplo, la guindilla que añadimos al aceite para hacer el bacalao al pilpilo a la vizcaína, ese punto picante que tienen los marmitacos prácticamente en todos los puertos, que también le metemos a las anchovas cuando las freímos, deslizamos esa arandela de guindilla en el aceite de fritura junto con los ajos, en la sopa de pescado, en infinidad de platos. Y a mí sabéis que me gusta mucho el picante, al que no le guste que no lo añada. Hay que atender con mucho mimo el sofrito, ya habéis visto que le vamos dando vueltas, vamos recreando un baile ahí en el fondo de la olla, y es importante que el fuego no sea un fuego muy agresivo, que sea un fuego muy pausado, porque sabéis que si las verduras se nos arrebatan y se nos queman, se nos carboniza o nos empiezan a coger esos gustos desagradables, bueno, pues no es buen negocio buena nuestra cazuela, porque al final eso suele amargar y cuando uno hace una cazuela y el sofrito se le ha ido un poco de mano, salen esos sabores que son bien desagradables y que muchas veces suelen enmascarar, en este caso, el producto principal que son esas crabarocas que tengo ahí encima. Bueno, además del sofrito, tengo muy pocos ingredientes más, porque habéis visto que tengo salsa de tomate, porque le voy a meter un golpe de tomate, el que no quiera añadir tomate que no le añada, y se puede hacer también una dicha escabra guisada, bueno, pues tipo como en salsa verde con un sofrito suculento, pero yo creo que el tomate, bueno, pues va a realzar mucho el sabor, porque la crabarroca, bueno, pues esconde ese sabor tan delicado y sobre todo, bueno, pues ese color rojo de la piel y de la cabeza, cuando se sofríe en el fondo de la cazuela, saca unos sabores, joder, pues como del fondo del mar, como de, yo qué sé, de los libros de Julio Overno y todas estas cosas, de donde salían esos pulpos gigantes y todas estas historias, y es verdad que el tomate, al final, bueno, pues compagina muy bien y casa muy bien con ese gusto muy especial que tiene la crabarroca. Además, como no podía ser de otra forma, también voy a añadir unas patatas en rodajas, que muchas veces suele ser lo mejor de la cazuela, es verdad que rechupetear la hecha escabra, pues es un buen negocio, pero normalmente las triunfadoras en este tipo de guisos, cuando hay concurso de patatas, siempre son ellas, que son las que se visten con mejores trajes, porque al final cogen, bueno, pues el gusto del resto del elemento, se lo meten en la panchica y cuando uno se come una roja de patata, salir a una cazuela de estas, disfruta con un auténtico energúmeno. Además, voy a añadir también un poco de harina, porque los pedazos de crabarroca luego los pasaremos por harina. Vamos a empezar, bueno, pues a trocear las crabarrocas, fijaros. El pescatero me ha quitado los ojos, porque sabéis que los ojos de los pescados están muy ricos cuando se asan a la parrilla y estas cosas, pero cuando se cuecen en salsas, al final el ojo suele quedar también como un gusto amargo, un gusto como muy raro a las preparaciones. También cuando hacéis caldo de pescado, muchas veces os suelo decir que es importante que quitéis los ojos. Habéis visto que además está, bueno, pues destripada, fijaros qué pinta tiene, este pecho, que no tiene ni a Iván Jó, este pecho, fijaros qué musculatura y sobre todo qué sabor. Le ha quitado las blanquias, me ha quitado también todas estas espinas laterales, que son súper peligrosas, porque la crabarroca también, incluso una vez muerta, si uno se pincha con esas espinas, bueno, pues puede provocar que se le ponga a uno el dedo como el túnel del antiguo, el dedo súper gordo. Y hay que tener mucho cuidado, entre otras cosas porque la crabarroca, bueno, pues se defiende con ese veneno de sus adversarios. Es un bicho que suele estar debajo del agua, bueno, pasa muy inadvertido por este camuflaje que tiene y es verdad que suele estar al acecho para echarle el mordisco, bueno, pues a todas sus presas. Y se defiende quedándose inmóvil. Alza todas esas espinas como si fuera un cuerpo espín y los bichos que se la quieren merendar, al final, bueno, pues se quedan fulminados por ese veneno tan fuerte que alberga este bicho en su interior. Bueno, vamos a trocear la crabarroca. Fijaros, vamos a separar primero las segalas, que es una parte también muy deliciosa, las segalas, esta parte de las segalas es sabrosísima. Hay que ayudarse de un cuchillo con el lomo un poco grueso. Los fabricantes de cuchillos me suelen echar la bronca cuando hago estas cosas y lo que siempre os digo y os digo en casa es que tenéis que tener siempre un cuchillo que tenéis que maltratar. Y en este caso, para cortar, por ejemplo, una crabarroca conviene tener siempre un cuchillo con el lomo bien ancho que sea un cuchillo, bueno, pues vikingolari para que cuando uno hace estas historias o, por ejemplo, hace un bogavante a la americana y necesitan andar cortando caparazones y cabezas, tiene que ser el cuchillo a emplear. Habéis visto, separamos las dos segalas. Esto sin ningún miedo lo puede hacer el pescatero, no os leéis la manta, no quiere complicarse la existencia para nada. A mí la segala y la cabeza me parecen las partes más sabrosas para esta cazuela. La cabeza la vamos a partir también en dos. Teniendo mucho cuidado y como os he dicho, esto sin ningún problema lo puede hacer el pescatero, así que no os compliquéis la existencia. Aquí con la emoción he metido el dedo en el tomate. No pasa nada, tenemos arconada, como decíamos en Atocha hace un montón de tiempo. Sin perder de vista el fondo del sofrito. Y como os digo, esto que lo hagas pescatero, no os leéis la manta. La cabeza la abrimos en dos para poder guisarla y para poder comerla con mayor facilidad. Como parece que estamos alicatando la cocina. Cabeza ya bien cortada y vamos a empezar a cortar las sierras de la crabarroca. Yo creo que esto conviene hacerlo en rodajas, nada de que se quede el pescatero las espinas, sino que conviene, a mí por lo menos me gusta hacerlo así, cortarlo en rodajas. Habéis visto que mantienen el hueso interior y es fundamental porque va a quedar muchísimo más jugosa y porque ese hueso central también va a aportar mucha gelatinosidad y mucha sabrosura a nuestra cazuela. Este exceso de cola también fuera. Y habéis visto que esto, bueno pues, si sois un poco vikingos como yo en casa, lo podéis resolver sin mayor dificultad, pero que os lo haga el pescatero, que es mucho más fácil. En este fondo, cuando el sofrito ya está bien avanzado, lo que vamos a hacer es añadir el tomate. Tengo además ahí una tetera con agua caliente. Podéis utilizar si queréis que hagas lo de pescado, pero os aseguro que la propia esencia que va a soltar la crabarroca en el fondo de la cazuela es suficiente y no hace falta que os leéis la manta de poneros a hacer fumés ni historias de estas. Por eso con agua caliente va a ser suficiente. Si queréis, bueno, pues alimentar vuestra cazuela con algún caldo que tengáis congelado o queréis utilizar un caldo de estos de sopicaldo o un tinglado de estos, también sin ningún problema. Este tomate también conviene que sofría un poco, que pierda humedad y que empiece a aparecer esa grasita de nuevo que va a ser la que va a convertir este fondo en algo yo creo que néctar supremo. Patatas cortadas en rodajas más o menos como de medio centímetro de grosor. Las lavamos bien peladas, las vamos a lavar y una vez que las cortamos lo que no hacemos es volverlas a lavar. Dejamos todo el almidón para que al final tanto el sofrito como la gelatina que va a soltar el pescado y el almidón de la patata formen en el fondo una especie como de salsilla que va a ser la que luego comeremos con cuchara a los que nos tenemos que cuidar o con una buena barra de panos que no tienen ese problema porque luego al día siguiente lo queman todo en el gimnasio, hacen footing y todos estos tinglados. Hay gente muy divertida en el programa. Acordaros de aquel televidente que nos decía que veía el programa desde la bicicleta estática que me parece el mayor invento del mundo. Decía que el tío se lo curraba en el gimnasio, ponía la tele delante de la bicicleta estática, nos veía guisar albóndigas, bueno, pues vaca a la moda, patas de cerdo rellenas, tartas suculentas, bocadillos maravillosos y decía que cuando terminaba se permitía el lujo después de haber hecho el ejercicio. Bueno, pues te ponían en práctica nuestras recetas y la verdad que da gusto saber que al otro lado del televisor, detrás de ese cristal que muchas veces me gustaría romper con el puño, estáis tanta gente y sobre todo tanta gente divertida, con tanto apetito y con tantas ganas de disfrutar y de compartir porque al final esto se trata de compartir, de que cuando estamos bien se lo hagamos saber a la gente que queremos y en este caso los televidentes que tenemos que son una auténtica fortuna, como muchos de vosotros estáis muy bien, la verdad que da gusto tener esas buenas noticias vuestras y bueno, pues que nos hagáis partícipes de todo ese buen rollo, ¿no? Da gusto. Ahora mismo me estoy acordando de Fernando Gálate, mi amigo, el arquitecto que es un grande, del que he hablado en este programa muchas veces y yo creo que ahora mismo daría uno de sus brazos y fijaros que es arquitecto, daría un brazo por comerse esta cazuela de crabarroca, de hichas cabra. No conozco una persona a la que le guste más en el mundo la hichas cabra que la Fernando Gálate. Así que Fernando, en tu honor, aquí estoy guisándote una hichas cabra guisada. Las patatas, vamos a subir un poco el fuego, lo ponemos a un 16 para que empiece un poco a socarrarse esta historia. Vamos a sazonar nuestro pescado por los dos lados. Habéis visto, cabeza, joder, importante que nos la limpie bien en la pescadería porque esas cabezas por dentro suelen tener unas telillas negras bastante desagradables y es importante que las quitemos para que luego todo sea chicha. Y os aseguro que estas dos sigalas y estas dos partes de la cabeza son los pedazos que por lo menos a mí más me interesan. Bien de sal, esto como la merluza, suele ser interesante sazonarlo si se puede con un ratito de antelación. Muchas veces os digo que las merluzas conviene sazonarlas y dejarlas 15-20 minutos para que cojan su sal antes de meterlas en una salsa verde o de pasarlas por rebozo y freírlas en aceite de oliva. Y con la cravarroca viene a ocurrir algo bastante similar. Bueno, en este fondo que ya veis que yo creo que es superior, yo creo que se pueden aspirar a pocas cosas mejores que a tener un fondo de cazula como este. Lo que vamos a hacer es añadir un buen chorrete de chacolí, en este caso de gran Carlos Sarguiñano al que queremos un montón. Carlos, eres un super tigre de bengala y seguimos tu rueda ahí como podemos aprendiendo y mirándonos en ese espejo que es un espejo la verdad que divertidísimo. No me pierdo un programa tuyo y eres un absoluto campeón y por eso utilizamos tu chacolí y te queremos un huevo a ti y a toda tu familia. Como ya habéis visto que el chacolí va reduciendo va dejando esa acidez tan importante en nuestros guisos de pescado es verdad que la acidez del chacolí le da muchísima suculencia a nuestras cabezas a nuestros cuerpos de chascaura a nuestras merluzas y todos estos tinglados y ahora lo que vamos a hacer es añadir agua. No mucho no estamos haciendo una sopa estamos haciendo un guisao así que hay que tener mucho cuidado no os paséis con el agua justo que cubra bueno pues las patatas que estamos guisando y ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra gravarroca y pasándola ligeramente por harina ligeramente lo que vamos a hacer es meterla en esta historia si queréis también sin ningún problema podríamos haber sofrito antes un poco la gravarroca con las patatas y con este fondo podéis hacer las dos cosas pero bueno de esta manera también va a quedar de auténtico lujo ya veis si queréis prescindir de la harina también sin ningún problema podéis bueno pues prescindir de ella directamente lo que hacéis es meter los pedazos de pescado en el interior sin pasarlos por harina pero es verdad que ese poquito de harina le va a dar bueno pues yo creo que un un té distinto a esta preparación y yo creo que es interesante utilizarla además sin ningún complejo si no la podéis comer porque no la podéis tolerar por enfermedad o este tipo de historias bueno pues la evitáis además la gravarroca es un pescado que le hace falta bastante rato de fuego eso tenerlo en cuenta no es un pescado que se hace como un bacalao o como una merluza que necesita de muy pocos minutos la gravarroca es dura es muy tersa le hace falta temperatura y tiempo para que al final esas carnes pretas bueno pues admitan de mejor forma bueno pues el calor de este caso de este sofrito de este caldo y toda esta historia así que esto por lo menos lo tenemos que tener a fuego muy pausado moderando la temperatura yo calculo que por cada lado unos 8 minutos 8, 9, 10 minutos dependiendo lógicamente del tamaño de vuestro pescado y de la intensidad de vuestro fuego piano, piano cuando pasen 8 minutos lo que haremos será darle vuelta al pescado lógicamente habrá algunos trozos que serán antes que otros los que veáis que se van haciendo los podéis ir apartando hasta que veáis que el último está resuelto que serán los más gruesos y en ese momento lo que haremos será volver de nuevo el pescado a la cazuela darle una vuelta rectificar el sancionamiento y seguiremos con esta cazuela suculenta de dicha escabra guisada en este programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada luego ostras no os olvidéis cuando uno entra en un gran restaurante y ve una vitrina llena de ostras por lo menos a mí me pasa se convierte en un tío feliz meten aquí la cámara vaya néctar esto es lo que hace que no cambies de canal este chup chup estas patatitas joder qué bueno bueno fijaros esto esto es la bomba ya no sé ni qué decir noto palabras que fijaos que es complicado no tenga yo palabras aquí salgo por los dos lados fijaros a mí me suele gustar por lo menos las partes de la piel bueno pues que vayan hacia el cielo fijaros los néctares que salen aquí las dos carrilleras de la cabeza del cabracho fijaros que son pura gelatina esto es una auténtica delicia de chupetear toda esta gelatina y estos dos huecos de aquí esas dos carrilleras yo creo que son bueno pues los dos bocados más alucinantes de esta cazuela junto con estas segalas que todavía están bueno pues bien firmes y bien pretas con la carne bien cocinada conviene de vez en cuando ir dándole la vuelta como estáis viendo que estoy haciendo yo y esto es una carne joder pues yo creo que una de las mejores del fondo del mar fijaros que hay pescados suculentos pero yo creo que la crabarroca se destaca por su finura por su sabor y por esa textura tan 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 firme néctar supremo esto joder se me ocurren muchas cosas porque es verdad que por ejemplo si hubiéramos añadido menos patatas que las que hemos añadido que está bien porque esto es una cazuela de chasca ahora guisada sin más pero la mitad de patatas compartiendo la mitad de patatas y añadiendo un poquito de arroz un poco de arroz catalanizamos esta historia la llevamos un poco como hacia Valencia Cataluña hacia esa vertiente mediterránea y aquí podemos conseguir también una especie como de mezcla de guiso arroz con esta crabarroca con muchísimo sabor se pueden hacer muchísimas variantes teniendo en cuenta que el caldo en el que ha ruido el pescado se convierte en un auténtico elixir vamos a añadir perejil bien picado por encima también podemos añadir una picada una buena picada hecha con bueno pues por ejemplo con frutos secos con avellanas con un poco de ñora con un poco de pulpa de viento choricero bueno pues con unos pocos carquiñolis con un poco de pan frito se pueden hacer muchas cosas pero por ejemplo aquí también una buena picada no vendría nada mal justo antes de sacarla del fuego añadir una picada por encima con piñones con perejil con infinidad de historias darle un meneillo y ya el último golpe que a mí me suele gustar mucho es añadir un chorrete de chacolí justo un toque como para perfumar porque es verdad que el chacolí le va a dar acidez a la salsa y le va a dar bueno pues un tono yo creo que bastante interesante y también un chorrete de aceite crudo aceite puro de oliva que también lo añadimos aquí como si fuera un perfume de garlén como si fuera perfume parís y nos añadimos estas gotas de aceite que le van a dar muchísimo sabor a oliva y que le van a dar mucho sabor a mediterráneo mucho sabor a cocina civilizada esto es el origen del universo después de esto llegó el hombre llegó la mujer llegaron las nubes llegaron los árboles los animales los caimanes y todas estas historias en un segundo seguimos ostras aliñadas vais a ver de tres formas distintas como se puede aliñar una ostra la néctar imperial se caga la culebra bueno aquí estamos encantados sabéis que esta cocina es una cocina viva y recibimos visitas de todo tipo sabéis que aquí de repente viene un tío con un cesto y uno de bizcochos aparece uno con un montón de huevos uno con un cesto de ostras otro que te viene con unos capones del copón y hoy hemos tenido la suerte de recibir bueno pues aparte del clan Azcárate que son unos super campeones ahí les estáis viendo la fotografía que color que altura que fortaleza que familia más unida y sobre todo que gente tan divertida estaba aquí gozando con nosotros como todos los que estéis ahora mismo sentados en los sofás de vuestras casas con el culo pegado en el almohadón con el mando a distancia lejos y gozando con esa dicha escabra guisada os hemos dicho que en la última parte vamos a aliñar unas ostras vamos a hacer tres aliños muy distintos habitualmente bueno pues las ostras se comen bien bien frías y a poder ser por docenas sabéis que yo en muchas ocasiones os he dicho que es muy difícil mejorar bueno pues una ostra recién abierta porque es verdad que es inigualable y difícilmente superable lo que pasa que es verdad que al final la vida te va dando muchas sorpresas porque bueno pues afortunadamente cada día es distinto y cada día podemos ir cambiando nuestros gustos nuestras apetencias y sobre todo nuestras opiniones y en este caso os aseguro que cuando uno come muchas ostras de repente se da cuenta que puede hacer por ejemplo un aliño japonés y están soberbias con un aliño japonés por ejemplo uno las puede comer aliñadas a la anglosajona como se comen en Estados Unidos en Inglaterra en el mundo inglés o por ejemplo uno las puede comer bueno pues a la manera francesa aliñadas como se suelen bueno pues servir en muchísimos bistros bueno pues cuando uno va a Francia o cuando va bueno pues a esos restantes clásicos de toda la vida vais a ver en este primer caso lo que vamos a hacer bueno pues el aliño japonés es coger un buen sake entonces verdad que son productos un poco distintos normalmente uno no tiene sake en casa bueno si sabéis que se puede hacer con el sake además de trincárselo que sepáis que se puede hacer un aliño fantástico vamos a añadir también mirin que también es una especie de vino bueno dulce japonés que está muy muy sabroso vamos a añadir también un poco de vinagre de arroz que es el clásico vinagre de arroz bueno pues que se suele añadir a la cocción del arroz típico para los nigiris que en este programa os hemos enseñado muchas veces cómo se hace ese arroz sabéis que cuando el arroz se cuece y se abanica para enfriarlo se suele añadir una mezcla de azúcar con vinagre de arroz y este es el vinagre de arroz bueno pues que se suele emplear y además tengo aquí bueno pues wasabi en polvo que suele ser bueno lo bueno sería poder tener una raíz de wasabi natural que no es fácil encontrar y rayarla directamente sobre esta mezcla de líquidos en este caso como es difícil encontrar wasabi lo que vamos a hacer es añadir un poco de wasabi en polvo que es el típico wasabi que normalmente solemos comer en los restaurantes japoneses habituales esta pasta se mezcla con agua y se forma esa especie como de plastilina verde con ese picante tan nasal y tan saboroso esta mezcla es una mezcla que tal cual está añadida sobre una de las ostras luego lo haremos unas gotitas de este aliño sobre la ostra de este aliño bien frío y la ostra bien frío os aseguro que es una mezcla superior esta es una de ellas este es el aliño japo vamos a hacer ahora el aliño francés un aliño muy sencillo fijaros chalota la típica chalota gris o chalota común pelada y bien picada luego aquí tengo estragón que también es una hierba muy sabrosa que se suele emplear sobre todo para hacer bueno pues el stick tartar que se suele añadir al stick tartar es una hierba también que se suele utilizar para hacer el bogamante a la americana para hacer la salsa viarnesa que sabéis que es bueno pues esa mantequilla que suele ligar esas yemas montadas con una reducción que se mezclan con una reducción de chalotas de vinagre de estragón en fin el estragón es una hierba que nos gusta y además es una hierba muy principesca en este caso lo que hacemos es añadir un buen chorrete de vinagre de vino tinto y además vamos a añadir también bueno pues unas gotas de vino tinto normal vinagre y vino esto lo interesante suele ser dejarlo macerar bueno pues durante una noche entera en la nevera recién hecho también está buenísimo pero esto cuanto más lo maceréis las chalotas bueno pues se embeberán mucho más de ese vinagre de ese vino tinto hay algunos locales en los que suelen hacer bueno pues colocar esto en un cacio y darle un árbol esto se mezcla en proporciones muy grandes porque daos cuenta que en esos bistros viene mucha gente y necesitan tener estos aliños resueltos y lo que se suele hacer es darle un árbol en algunos casos para quitarle ese gusto potente al vinagre lo que hacen es acercarlo al fuego y en cuanto asoma el árbol lo apartan y lo enfrían lo podéis hacer de esas dos maneras y luego bueno pues el aliño clásico inglés o anglosajón o norteamericano como queréis llamarlo que es tan simple como coger una ostra meted aquí la cámara porque esto ya es súper porno duro cogéis una ostra chorrete de tabasco chorrete de salsa perrins chorrete golpe de pimienta y esto es el aliño a la inglesa o a la anglosajona la primera vez que probéis esto diréis joder vaya marranada la segunda vez que probéis esto diréis joder bueno está la tercera diréis joder oye acércame el tabasco la cuarta diréis oye acércame la pimienta y la quinta diréis oye acércame la salsa perrins que no la toque nadie porque esto es de empezar a comer y no parar el aliño francés que hace uno bueno pues coge esta mezcla y hay bueno muchas escuelas una de ellas es exclusivamente colocar la chalotilla con la hierba hay otros que son como más tiquismiquis que lo que les gusta es añadir solamente el zumo así que cogen la cuchara de esta manera lo que hacen es añadir solamente el zumo en fin para gustos los colores y luego hay bueno pues la versión más oriental como con el kimono y leyendo libros de Murakami y todas estas historias que lo que hacen es coger el aliño este japo bien bien fresco que yo creo que es un poco reflejo también de la cultura nipona translúcido pero en el interior mucho sabor parece que no es nada pero uno le da una boca nada le da un trago y ve la luna de todos los colores y se trata de con mucha delicadeza bueno pues añadir sobre la ostra un chorrete de aliño japo voy a probar el japo a vuestra salud voy a probar el japo voy a probar el japo y voy a probar el japo yo creo que hay un momento único en el mundo que es cuando sientes la ostra deslizarse por la boca y que entra en el estómago ese frescor y ese gusto yo he dado a las ostras es uno de los mejores planes para este mundo comer ostras disfrutar y tocarse tocaros mucho que nos quedan dos telediarios cuando uno menos se lo espera le atropella un autobús todas estas recetas y las de las temporadas anteriores se pueden encontrar en el blog davidejorge.com también en el martinmarasategui.com y por supuesto también en el ETB a la carta entrar en internet y descargaros el programa este y todos los anteriores el que no ve Robin Food es porque no quiere en las tabletas en los teléfonos en el autobús cuando estamos en el dentista en cualquier sitio disfrutar y cocinarme viva Rusia agur ¡Gracias!